Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, espero que todos estén muy bien, llenos de bendiciones de Dios. Y pues nada, vamos a empezar con este video. Como vieron en el título, voy a hacer la reseña, o les voy a contar mi experiencia más bien, con Garnier Express Aclara Antimanchas Vitamina C Buster Serum. Wow, tiene nombres tan largos para los productos, pero bueno, dice piel visiblemente uniforme en 3 días, son 30 ml, queda para 75 usos, según ellos, para todo tipo de piel, dermatológicamente probado, dice que contiene extracto de limón y vitamina C, resultados visibles, dice piel hidratada e iluminada, acción antimanchas día tras día, piel sensible, uniforme en 3 días. Pues les cuento que yo lo usé hace un montón, 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 yo les mostré cuando lo compré, si no estoy mal en un en vivo que hice, y bueno, pues básicamente viene así el producto, viene así el producto, y es como color leche, ya aquí pues obviamente no se ve, ya se terminó, ya no tiene nada adentro, y pues es de gotero, 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 listo, lo estuve usando por la mañana y por la noche, muy juiciosa, y lo estuve usando, y lo estuve usando, y lo estuve usando todos los días hasta que el frasco se terminó. Obviamente tengo foto del antes, y voy a dejarles foto del, del, ay juega mi chica, con este tengo un problema, tengo una foto del después, pero tomada con el celular, así que no va a ser como lo más claro o lo más nítido posible, sin embargo pues ustedes saben que yo no tengo ninguna necesidad de mentir sobre el resultado de un producto, porque es que a mí no me están pagando por eso, y aunque me estuvieran pagando, tampoco saldría como a decirles mentiras o engañarlas, porque no. Bueno, ahora sí tengo que hacer una salvedad, porque puede ser que yo con el paso de los días quite, desactive los comentarios de este video precisamente, porque llegan comentarios bastante ridículos, extraños, pesados, aburridos, y pues no. Bueno, entonces, lo que quiero aclarar es esto, yo soy una persona que toda la vida ha tenido manchas, tengo exceso de melanina, y lo sé porque me hicieron una biopsia hace muchos años, para estudiar qué pasaba con mi piel, y por qué se manchaba con cualquier cosa. Tengo de hecho, por exposición al sol, no de grande, sino de niña, una mancha en toda esta parte de acá, y la espalda, y más o menos en la espalda va como un cuarto de la espalda, donde me dejé dar el rayo del sol sin protector solar, toma tu mancha, y así. Entonces, como que yo no sufro, y no estoy permanentemente buscando productos que me aclaren las manchas, porque sé que en mi condición, no va a ser como, ay sí, me la quitó, y se fue para siempre, no. Ahora, hay otras condiciones también de salud, como el tema de que no soy una mujer delgada, eso lleva a un desorden de una u otra manera hormonal, eso también tiene que ver con las manchas, con la piel, con todo eso. Entonces, yo tampoco espero que un producto como este vaya a ser magia en mi piel, y sea el producto milagro, porque no. Pero, eso no quiere decir que el producto sea malo. Ojo que les he estado aclarando mi teoría con relación a mi piel y mis manchas. Bueno, entonces, bueno, hablando de el producto como tal, como me fue, pues ellos prometen que en tres días usted va a ver la piel uniforme, uniforme, y pues en mi piel no fue así, no fueron tres días. Necesité, yo creo que ya perdí la cuenta, pero más de una semana y media, para empezar a ver un cambio en mi piel, y sí lo vi. Por ejemplo, durante la pandemia, a mí me salió una mancha acá, y ustedes ahí la pueden estar viendo, es súper marcada, esa mancha empezó a desaparecer, empezó a desvanecerse con este producto, pero como a las dos semanas, dos semanas y media, y así. Empezó a bajar la intensidad de la mancha, sí, y las otras manchas, como que yo no les paré tantas bolas, pero pues vamos a ver en las fotos si logramos ver algo más de cambios. Por lo que les digo, yo tampoco soy tan obsesionada con el tema de, ay, quítame las pecas, quítame las manchas, las quiero fuera de mi vida, no. Entonces, pues nada, les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que ya he probado varias vitaminas C? Bueno, pues esta no me irritó, no me hizo nada malo, no me hizo nada feo en mi piel, más bien sí sentía como hidratación, chévere, rico, me lo ponía, y sí se siente una sensación un poquito pegajosita, pero muy poquito, por muy poco tiempo, no está así todo el día. Entonces, bueno, en resumen, sí quisiera volver a comprarlo. Me gustó, me gustó bastante como lo que vi, es que vi como lo sanía en la piel, como que la reactivó. Me imagino que debe ser el producto o el componente de la vitamina C. No sé, me gustó mucho y, bueno, me pareció bonito el producto, me pareció chévere, no tengo nada desfavorable para decir. Pienso que si tú no tienes el tipo de manchas que yo tengo, o la procedencia de las manchas, entonces te va a funcionar mucho mejor que a mí. Y pues bien, lo tenían en el catálogo de Biguru con una promoción súper, súper chévere. Duró la promoción como dos meses y pues ahí fue que yo compré el mío. Después ya no seguí comprando, yo no sé ni por qué, pero lo olvidé seguramente porque es que el otro, el de L'Oreal Revitalif, los compré al tiempo y dije, bueno, primero voy a usar este y luego uso el Revitalif, a ver qué onda. Entonces como que me concentré en que iba a seguir usando el Revitalif y ya, no lo volví a comprar por eso. Pero sí, si quiero hacer la inversión, si me gustó, y pues sí repetiría con él. Les dejo en cualquier momento del video las fotos, espero que les haya gustado este video. Realmente es absolutamente sincero, no tengo, como les dije, no tengo motivos para decirles o engañarles, decirles otra cosa, no. Básicamente es un producto que fue noble con mi piel y ya, eso. Mi posición es como favorable, lo podría volver a comprar, no tengo problema con eso. Un abrazo para todos ustedes, espero que les haya gustado, regalenme un like, por favor, y déjenme saber si ya lo usaron y cómo les fue abajo en los comentarios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y recuerden no desprenderse de su relación personal con Dios. Un abrazo, chao.